Hola gente, buenos días, soy Juan Pablo de Puerto de Ciclo Viajero y como vieron les enseñé algunas imágenes de esa estructura que es la leñera de la estación de Poroto. Sí, estéticamente no se ve bien aún, pero todavía no puede funcionar como siempre digo. Pensaba que el primer video que hice sobre esa estructura se había desaparecido, pero la encontré. ¿Por qué la hago mención? Porque fue el primer trabajo que hice en esta zona, ya que con eso pude empezar a trabajar lo que es la línea verde que la estoy viendo aquí, que después de la lluvia se ve preciosa. Miren, pude colocar eso y posteriormente empezar a trabajar lo que es la zona de huerta que está por allá. Así que gente, les invito a ver cómo se empezó a rehabilitar esa estructura, porque sí, estaba en un muy mal lugar. Retomando el proyecto que había quedado paralizado como dos años. Para resumir, cuando empezó lo que fue la pandemia. Acá en la casa de mis viejos empezaron a hacer varios proyectos. Uno que fue para terminar esta bodega para uso como taller de trabajo. También se niveló todo lo que era el suelo, como pueden ver. Ya que estamos en este sitio es una puesta, por tanto se hicieron niveles. Y por allá atrás, en su momento se hicieron un caminito con unos bancales, con función de compostera, por decirlo así, ya que la tierra aún no estaba lista. Y requerió mucho tiempo. Y ahora que estoy viendo, es lo bueno, ya está listo. Así que se lo voy a mostrar por el otro lado. Ya. Entonces, aquí habían dos bancales inmensos. El suelo se fue abonando y de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero llegaron a crecer varias plantitas. Incluso, digo, papas. Y fueron cosas hechas y estaban súper ricas. Ahora lo que hay que hacer aquí es reiniciar esto. Así que ahí le mostraré un proceso bien interesante para reabonar esto, para que se decomponga todo este montón de pasto y de cubresuelos que han ido apareciendo. Y los bancales lo vamos a cambiar de posición. O sea, va a ser dentro del mismo cuadrito, pero con otra forma, para que pueda aprovecharse bien en este espacio, como huerta, jardín, lugar de esparcimiento. Y por acá, vamos a trasladar una estructura que originalmente, que es lo primero que vamos a hacer, es esto. Esto iba a ser lo que era un bicicletero, pero quedó todo a medias, como pueden ver, ya que... Después me fui para el centro de Valdivia a estar unos ocho meses, y después me fui para la zona central a estar un año y medio. Así que han pasado dos años. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, bicicletero como tal no se necesita acá, pero sí lo que es una leñera. Aquí hay leña. Por allá atrás también. Entonces, se va a desarmar esta estructura. Bueno, si fuéramos más personas, simplemente lo podríamos levantar y empujar para atrás, pero... Botaría. Y esto y yo. Solamente. Así que voy a desarmar esto y voy a acarrearla. Llévala para acá. Como pueden ver, ya está picado esto un poquito. Estuve sacando un poco del pasto y de los cubresuelos, porque... Para que esto quede limpio, por decirlo así. Eh... Para que el leñero quede aquí. Y además no va a... Entonces pese a lo que le ha pasado. Eh... ¿Por qué digo limpio? Aquí la naturaleza ha ido tomando su terreno... Un espacio así. La tierra lo considera como una herida. Por tanto, ha ido... Creciendo este patito para poder cubrirlo. Es más que en esta zona azul, y más humedad. Por tanto, a la naturaleza salió un poco más fácil. Pero aquí... Eh... Quiero aprovechar este espacio para... Aprovechar mi conocimiento que tengo sobre sistemas regenerativos de huertas a una escala... Pequeña. A una escala urbana. Para poner en práctica lo que he ido... Aprendiendo. También para que sirva como... De ejemplo para otra gente que lo quiera... Hacer posteriormente. Pero primero... Como era originalmente este... Este proyecto... Hay que hacerle un lugar funcional. Así que... Primero vamos a... A mover esta estructura. Ahora acá. De hecho entra justo. Entra justo, justo. Así que eso es lo que... Vamos a hacer en este momento. Ya. ¡Vámonos a la obra! Bueno gente. Ahí está ya la estructura... Espejada. Se ve en buen estado. Hay que limpiarla y una pintada... No estaría pues de más. Con algún... Impregnante. O aceite quemado por último. Bucéfalos. Mi primera bicicleta pues de viaje... Ha tenido muy mejores días. Jejeje. La verdad... Podría más... Re acondicionarla pero... No sé. Me gustaría más conservar su cuadro y dejarlo por colgadito. La verdad. Por aquí un montón de materiales que en este momento no sé para qué servirá. Jejeje. Ahí. Espero darle un uso pronto. Si no... Eh... Va a ser pura basura lamentablemente. Y ahora... Hay que desarmar de tu marco... Y echar la dala para acá. Porque esa base... Va a estar pesadísima. Eso es seguro. Revisando por aquí. Bueno pues me acordé que tenía esta... Bicicleta mini. Cuando... Comencé un pequeño emprendimiento de restauración de bicicletas. Alcancé a restaurar... Dos. Jeje. Y después... Quiero... En stand-by por falta de recursos. Pues esta selva de Murra. Entre medio... No sé si se alcanza a ver. Hay otra por bicicleta. Una rutera. Del año por 90. Que prácticamente aquí se ve como una expedición arqueológica. Para encontrarla. Pero lo que... Quería mostrarles... Es... Es esto. En este lugar hay que tener harto cuidado. Y precaución por el desnivel del terreno. Esto pasa cuando no hay suficiente... Apoyo de un sitio como otro donde hay un desnivel. De tierra se hunde. Y... Y... Esta... Estructura... Lo oro refleja bien. También esto tiene cierta inclinación. Pero no tanto como esta. Esto. Eso quería... Enseñarles... De primera instancia. Porque hay que desarmar esta cosa. Hay algunos... Algunos puntos que están sujetos con clavos. Otros con tornillos. Así que nos va a tomar su... Su tiempo. Y entro por allí. Ventaja pues de ser. Bajito y delgado. Ya. Ahora si. Manos a la hora. Cuesta un poquito de estar una sola mano. Jejeje. Un... Un... El trípode no me vendría nada mal ahora. Bueno tornillo. Estaban sujetos. Pero como pueden ver. Ahí. Que va a pasar. Ahí va a pasar por más sencillo. Creo que fueron los únicos tornillos que puse. Aquí. Porque ya con... El chuzo. De mis abuelos. Se está soltando bien. Este marco. Ahora si. Salió. La base. Sacamos los marcos. Está menos pesada que la última vez. De hecho. Está menos. Pesada. Eso de ahí. Es tierra y barro. Así que habrá que. Barrar un poco. Por acá se ve. Lo... Lo... Lo cuanto que estaba de hundido. Todo eso va de allí. Se ve sucio. Si. Pero. Está en buen estado. El impregnante que fue. Aceite quemado. La verdad que. Ayudo harto. Ya esto. Y esto es lo que estaba. En su momento. Se colocaron por esa tabla. Para ponivelar. Que. Es un dieron igual. Por acá. Acá. Esto es un buen indicio que. Un indicio que. Un indicio de que. No pasaba el agua. Aquí está. Durísimo. Tierra súper dura. Aquí podríamos hacer algo. Interesante. Mi vieja ya me. Pidió que hiciera algo acá. Algo verde. Con tu gusto voy. A arreglar esto. Esto se ve. Húmedo. Por esta mente. Porque pasaba el agua. Por la filtrada. Por la infiltración. Que hacía. Por la lluvia. Justamente por eso. Y girillos. A ver. A ver. Esto ya pasa. Que ya cumplió. Con su ciclo. Apenas. Puede. Se mueve. Esto es macho. Porque la hembra. Nada más. Encontramos una. Ah. Justa. Hay una hembra. Hay machos. Que son de mayor tamaño. Pero. La principal característica. Es esa cosita. Esa punta. Es un lobo. Ositor. Lo estoy tocando. Porque estoy con guantes. No sé. A quién toco. Con un. Con un insecto. Aranido. Cualquier tipo. Pero. Admito. Que los grillos. Nunca me ha simpatizado mucho. Jejeje. El macho. Y la hembra. El lobo. Ositor. Por ahí. En su nido. Y esta madera. Si bien. No es la mejor madera. Por el mundo. Pero. No se ve. Decente. Para trabajarla. Muy bien. Me ahorré. Un poquito. Dinero. Eso. Hay que dejarla. Protegida. Porque como pueden ver. Allí. Ahí si cayó agua. Esa madera. Se había guardado. Eh. Quizá. Hay alguna parte. Que se pueda. Pueda salvar. Otra. No lo sé. Cepillándolo. Sacando eso. Esperando. Que se seque. Lo sabremos. Ya. Este pequeño videito. Para. Tomar un poco de. Aliento. Que hay que. Empujar eso. De aquí. Para allá. Eso si. Hay que sacar. Ese potente. Ya. Continua. Ya se puede. Estaba colocando. Lo que es. Arco. De hecho. Aunque. Coloque. Todos los clavos. Y tonillo. Por haber. Este marco. No va a quedar. Derecho. Lo que lo soportan. Son esas. Esa le va a dar toda la. Derechura. Una va aquí. La otra va ahí. Ya quedó. La base. Ya pues. Nivelada. Y vamos a. A cubrir con. Con. Ravilla. Para que se vea. Un poco más. Es. Es. Estético. Jeje. Pero por lo menos. Va a cumplir con su función. Se ve choco. Pero no lo está. Fíjame. Jeje. Ya. Continuamos. Ya. Ahora sí. Ya quedó. Ya pues. Nivelado. Re. Ubicado. Este antiguo. Bicicletero. Que ahora va a ser. Una. Leñera. Lo ideal. Es que haya. Una pendiente. En cuanto. A techo. Eh. Hay. Unas planchas de zinc. Que están por allí. Que podrían ser. Útiles. Para que no se. Enchar. Que pueden. Y nada. Lo que sí. Quiero. Colocar la leña. Ahora. Y. Para eso. Traje. El hacha de mi. Abuela. Ya. Este choco. Así que. Vamos a picarla. Para hacer. Un poco más de. Espacio libre. Que toda. Esta leña. Demá. Que entra. Picada. Y bien. Ordenada. Ya. Vamos a la hora. Así quedó. La estructura. Por ahora. Como ya vieron. El antiguo. Bicicletero. Se cambió. Se cambió. Del lugar. Donde estaba. Hacia acá. Se desarmó. Se trasladó. Y se rearmó. Se picó. Casi la totalidad. De la leña. Que había acá. Que es lo que está. Quedando. Unos. Trozos. De madera nativa. Que son enormes. Que creo que voy a tener que cortarla. Con la. Engleta ahora. Pero. El rato. De la leña. Entró. Súper bien. De hecho. El choco. Súper bueno. El hacha. De mis abuelos. Bien. Como siempre. Ya. Ya cumple con su función. Pero como ven. Tiene una plancha. Pues de zinc. Un nylon. Ya. Está funcional. Pero estéticamente. No se ve bien. Así que. Lo que. Vamos a ir haciendo. Durante esta. Semanita. Yo creo. Eh. Colocar unas tablas. Por los lados. Quizá. Una especie de puerta. Eh. Con un color más. Más. Agradable. A la vista. Esta plancha. Pues de zinc. Lo más seguro. Que use. Esta misma. Voy a recortarla. Para colocarla. En. En otro. En. En otro. En. En sentido. Y con una pendiente. Desde la pandereta. Hacia acá. Que ocurra. El agua. Porque si lo dejo así. Se va a ir a. Se va a. A tapuro. En charcata. Lo más que. Ven. Esas puntas. Son. Peligrosas. Jeje. Y. Ese nylon. Obviamente. Lo vamos a sacar. Pero en sí. Diría. Que quedó bien. Quedó. Bien. Esta. Nueva. Leñera. Por tanto. Se va a hacer. Esos arreglos. Para que combine. Con esta zona. Que vamos a reactivar. Porque estuve viendo. La tierra. Esta. Preciosa. Miren. Una. Una. Pequeña. Por revisada. Miren esto. Jeje. Miren. Esta tierra. Esta. Preciosa. Y. Papitas. Jeje. 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 Miren. Son. Bastante. Pequeñas. Pero. Igual. Están. Están. Como. Papas. Duquesa. Por. Por. De hecho. Vi. Una. Lombriz. Hace. Un momento. Pero. Miren. Como. Esta. 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 La. Lo que vamos hacer. Pero. Vamos a. Se. Reorden. Nosotros. La. Vamos. Acarina. Buen. Espero que les haya como gustado. Porque. Primero que se me hace su serie. Aparte. De la. Leñera. Porque. Faltan. Harta cosa, embellecerla, ya se han ido colocando esa tabla que está impregnada con carbón y león para darle ese toque como, no sé, como un chizama de campo, o sea, por darle un nombre, la estructura se tiene que reforzar y además hacer una especie de cajón en mini pobodeca acá arriba, por tanto hay algunos puntos de la estructura que tengo que reforzar para que no se cuate por el peso, porque como ven ahí, de atrás mío, eso de ahí ya se va a caer en cualquier momento, y además que son de esa madera por prensar y con la humedad, hay que rescatar lo que está ahí, y otras cosas más, así que gente, los invito a ver esta nueva serie, yo creo que va a ser sobre la leñera de la estación de Poroto, para que vaya combinando en este bonito espacio de trabajo que tengo, que como ven, el invierno y la selada están haciendo por lo suyo, pero hay algunas hortalizas, como la selga, que nunca fallan, así que gente, nos vemos en otro momento, y espero que les haya gustado, así que los invito a que pongan por su like, se suscriban y compartan este video, así que gente, nos vemos. ¡Gracias!